8 o 4 minutos, mucha atención porque el gobierno nacional confirmó que se estableció la hoja de ruta para empezar a reducir gradualmente el costo de la energía eléctrica. La decisión se da bajo el amparo de tres resoluciones que discutió con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿En qué consisten las medidas que se adoptarán? Nicole, buenas noches. ¿En qué consisten las medidas que se adoptan? El Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas concretaron un plan de cuatro puntos para avanzar en la estabilización de las tarifas del servicio. Tenemos la voluntad de las empresas generadoras y comercializadoras de hacer una renegociación de los contratos y que se pueda beneficiar de esa manera a los usuarios de la energía eléctrica en el país. Lo importante es que este sea un indexador nacional. Va a haber una apertura para que la empresa pueda elegir tanto en T, transmisión como en de distribución. ¿Pero qué tan probable es que los comercializadores y contratistas accedan a estas alternativas? Creo que hay muy buen ambiente porque esto que vemos hoy sobre la decisión del ajuste de tarifas es precisamente fruto de discusiones con los diferentes actores involucrados en donde, por supuesto, están las empresas de generación y comercializadoras. Muy complejo que dentro de un periodo de tiempo, que estimamos que sea un mes, un poco más, puedan bajarse las tarifas de los costos de energía en la medida en que la ciudadanía lo espera. Por su parte, la Defensoría del Pueblo envió un documento con ocho recomendaciones a 24 instituciones para avanzar en la elaboración de soluciones. Desde la Defensoría del Pueblo se propone al Ministerio de Minas y Energía aumentar el techo del consumo básico de subsistencia, que pasaría de 173 kilobytes a 200 kilobytes mes para alturas inferiores a mil metros sobre el nivel del mar, lo que significaría aproximadamente un alivio del 15% para los hogares más vulnerables. Desde el Legislativo también celebraron la voluntad del Gobierno Nacional. Seguiremos trabajando. Esto es un primer paso que hemos dado. Nos falta dar muchos más porque hay que acabar con tanto abuso. El presidente de Andesco confirmó que los colombianos podrán evidenciar la reducción de costos en noviembre. El presidente de Andesco confirmó que los colombianos podrán evidenciar la reducción de costos en noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!